En diciembre pasado, Paulina y sus cuatro hijos viajaban por una carretera de Wisconsin cuando un chofer borracho y manejando en contravía los chocó. Sus cuatro pequeños murieron. El único hijo que le queda vive en Ecuador y ahora pide una visa humanitaria para reunirse con su madre. Yo quisiera que él viniera aquí a apoyarme porque es el único que me queda y es un pilar muy fundamental para mí, para mi estado emocional también. Su único hijo sobreviviente lleva cuatro años esperando que el gobierno le apruebe su residencia, pero ahora necesita venir a los Estados Unidos de manera urgente. Dos veces le han negado su visa humanitaria. Me dijeron que simplemente falta información, entonces yo no sé qué más información necesitan tener pero qué más tiene que pasar para que yo pueda tener esta ayuda o este tipo de visa para poder ir a ver a mi familia en Estados Unidos. Indudablemente la opción más indicada sería la visa humanitaria para que este hijo que vive en Ecuador pudiese reunirse con su señora madre aquí en los Estados Unidos en estos momentos de dolor. Paulina y sus hijos que murieron inmigraron a los Estados Unidos legalmente, sometieron sus aplicaciones de residencia y llevan cuatro años esperando que termine su proceso. Pero ahora ella le ruega al gobierno que le permita reunirse con su único hijo sobreviviente. Por favor, que es un pedido de una madre que se quedó casi sola. Muchas gracias. Según el abogado que asesora a esta familia, ellos reúnen los tres requisitos necesarios para que se le otorgue el parol humanitario al único hijo sobreviviente que reside en Ecuador. Ellos piden que madre e hijo puedan estar juntos para sobrellevar el terrible drama que viven. Ahora todo está en manos del Departamento de Estado.